Aquí me voy y me voy a comentar desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una serie de spots, que sé que tenéis muchas ganas y seguramente mañana veamos otra tanda de cámaras de Valkyria, ya que bueno, también le disteis muchísimo apoyo Bueno, dos cositas rápidas, la primera es que he formateado el ordenador los que me seguís en directo ya lo sabéis, que bueno, que formateé el ordenador con lo cual tengo las cosas un poco a una en medio a colocar y sí que es verdad que no estoy 100% seguro ¿Dónde está el mapa que quiero enseñaros? Aquí Sí que es verdad que no estoy 100% seguro de que se vea bien la grabación, ¿vale? Espero que se vea bien fluida, sin ningún tipo de problema porque he perdido los ajustes que tenía antiguamente y tengo que poner unos nuevos y bueno, pues esas son las dos cositas que quería deciros que he formateado y que bueno, me tenéis que dar un poquito de feedback, ¿vale? Estaré leyendo todos los comentarios un poquito para ver si se ve bien Sobre todo Rainbow, porque luego si subo otros juegos, pues bueno, no pasa nada porque generalmente están bien optimizados pero como ya sabéis Rainbow para grabar está optimizado con el ojo de atrás por lo cual es súper difícil encontrar una configuración adecuada para este videogame Bueno, vamos a cogernos a Valkyria porque sí, ¿vale? Podemos coger a quien sea pero bueno, Valkyria para un poquito que veáis cuál es la idea del truco Este truco me lo enseñó a Rambox en un directo lo estuvimos viendo y tal no lo hemos hecho, o sea, tampoco lo hemos puesto muy en prueba porque no soy muy fan de este tipo de truquitos pero la verdad es que está muy guay, ¿vale? y podéis llevaros unas kills muy divertidas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a estar defendiendo aquí, ¿vale? Kids, bueno, kids, perdón Bedroom y gimnasio y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? y es que vamos a romper esto Ok, cuando haya empezado la ronda ya hayan pasado unos segundos que sepamos que por aquí ya no hay nadie lo típico, ¿no? que nacen, se mueven, ya entran en el edificio y cuando hayáis visto que están dentro del edificio lo que vamos a hacer va a ser colocar un C4 aquí una vez que hayamos colocado el C4 ahí lo que vamos a hacer va a ser cerrar la barricada y como podéis ver no se escucha apenas el C4 cualquiera que suba por aquí, ¿vale? va a oír el C4 un poco pero se puede pensar que está bugueado abajo o cualquier cosa y bueno, si tenemos una cámara pues ya ni os cuento, ¿vale? cuando veamos que el enemigo está por esta zona más o menos si accionamos el C4 mataremos a la persona que, bueno, que esté en esa posición es un C4 muy bueno, bastante útil y que se escucha muy poco lo podéis mejorar con un castle que se escucharía todavía menos pero bueno, no sé hasta qué punto es recomendable poner un castle para ese C4 y nada, simplemente quedaros con esa copla también este truco se puede aplicar a muchos a muchas ventanas entonces pensad en ventanas en las que este C4 pueda funcionar y si es así pues me lo dejáis en los... me saldrá en el Discord, ¿vale? que es donde cojo los spots, ya sabéis y ahí en el Discord pues saldréis mencionados y demás pero yo os digo, esta ventana es la más adecuada pero no sé, por ejemplo bueno, es que esta no suele ser así, ¿no? en esta también se podría hacer lo que pasa es que aquí no tiene lógica porque aquí lo van a pillar desde fuera pero vamos, para que veáis que la dinámica es la misma en cualquier caso, ¿vale? dejáis ahí el C4, ponéis aquí el C4 no se ve o sea, es imposible y cualquiera que esté por esta zona, ¿vale? pues le podéis matar pero bueno, lo idóneo es en la escalera porque es un cuello de botella y es perfecto y lo otro sería pues buscar más ángulos vamos con el siguiente spot bueno, continuamos con el mapa de casa por cierto, no he puesto mis superluces LED ahí está bueno, continuamos por esto luces LED que podéis pillar en Aliexpress ahí abajo tenéis un código que salen súper baratitas así que, dadle caña tenéis que haceros una cuenta nueva y comprar es que yo me compro además una nueva para el salón, para la tele para ver pelis ahí con LED bueno, vamos al meollo os voy a enseñar un spot que descubrimos el otro día destruyendo mapas bueno, destruyendo este mapa en concreto que si no habéis visto el vídeo os lo recomiendo que es simplemente que reventamos todo el mapa entero, ¿vale? así que, bueno descubrimos este ángulo descubrí este ángulo en este caso que la verdad es que es muy interesante sirve para matar a los que entran por esta puerta, ¿vale? es bastante factible para cuando se está defendiendo aquí y demás entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a ponernos en esta posición de aquí ¿vale? justamente aquí y vamos a cargarnos esta pared esta pared, ¿vale? la de atrás o sea, una tercera pared como veis nos hemos cargado estas dos nos cargamos esta ¿vale? y ojo porque esto todavía continúa ¿vale? y nos vamos a cargar la pared que tiene al lado ¿ok? fijaros la de lo muestro la que hay justamente detrás de esta ¿vale? esta también nos la vamos a cargar todo esto vamos a quitar los cuadros que es lo que más molesta y cuando hayamos roto esas cuatro paredes o sea, un ángulo a través de cuatro paredes vuélvete loco chaval porque desde aquí como podéis ver ¿vale? si abrimos bien tenemos ángulo justo a la puerta que da a la calle o sea, a través de cuatro paredes es una auténtica pasada este ángulo o sea, una salvajada la única pega que si estáis defendiendo ahí lo más seguro es que esta pared esté reforzada pero bueno por el resto ya veis que es un ángulo que da justo ¿veis? aquí entonces cualquiera que pique por esta zona y entre es que fijaros a dónde tendría que mirar para enganchar a una persona fijaros todo lo que hay roto adivina tú desde donde te están disparando ¿sabes? o sea, es una pasada de ángulo sí que es verdad que hay que ser muy precisos para hablar con él pero bueno funciona funciona bastante guay y de paso quería refrescaros uno que el otro día estuve haciendo y me parece que es súper bueno que consiste en lo siguiente y es subirse aquí ¿vale? trepar aquí cargarse esto un poco para subirse encima de los de... bueno, de los archivos estos y desde aquí vamos avanzando por aquí nos subimos encima de esto ¿vale? y aquí podemos generar este ángulo que también está bastante fresco ¿vale? desde aquí desde esta altura o igual podemos colocarnos aquí y generar este ángulo si no nos caemos como yo que también está bastante fresco pero bueno para casa tampoco me quiero enrollar mucho porque es un mapa de casual y ya sabéis que a mí me gustan sobre todo los spots en trankets pero bueno de vez en cuando para algún mapita de casual pues no viene mal ¿vale? ahí está ¿vale? fijaros a ver si... me caigo bueno si os colocáis bien se puede disparar por aquí hacia esa zona y nada vamos con el siguiente ángulo que es uno de verdad me lo habéis pedido por Instagram por Twitter por comentarios de YouTube por Twitch me habéis mandado cartas certificadas o sea voy a enseñaroslo porque me lo habéis pedido muchísimo ¿y qué spot es? pues el famoso spot que ahora permite que Dining Room y Kitchen ¿no? que cocina y comedor sea un sitio más que factible para defender porque con este ángulo te llevas una kill seguro bueno con este ángulo más bien con este spot más bien un spot que un ángulo bueno es que es un spot que demonios os lleváis kill seguros nos diré lo intenté hacer el otro día en directo un poco a ojo no me salió lo he estado probando un poquito ahora en privadas y si me ha salido a ver si me acuerdo porque lo he hecho muy poquito es un spot que he hecho muy poquito pero pienso que está muy roto muy muy roto ¿qué vamos a hacer? nos vamos a subir si esta lámpara me deja ver nos vamos a subir ahí arriba ¿vale? nos vamos a subir ahí arriba de una forma muy sencilla lo que tenemos que hacer es lo siguiente bueno cargarnos este mueble ¿vale? le pegamos un par de escopetazos línea de impacto cualquier cosa que se os ocurra la cosa es reventarlo ¿vale? una vez que lo hayamos reventado lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí vamos a coger una tacita de café nada en serio vamos a venir por aquí y aquí agachaditos nos vamos a poner por así decirlo entre esta línea negra del fogón esto que es una cafetera entre la cafetera y la línea blanca ¿vale? más o menos así para desencaernos va a ser posible ok nos vamos a colocar aquí yo os digo este spawn me lo habéis pedido infinitas veces y desde aquí como veis si nos colocamos aquí como bien he dicho con la mirilla más o menos ahí fijaos que yo no puedo no puedo bajarla más ok más o menos la cruceta está ahí da igual el arma pero como veis aquí ya nos da una opción de salto fijaros bastante amplia o sea no tiene mucho desperdicio y hop aquí ya nos subimos y nos quedamos aquí arriba con un ángulo que es una salvajada y con un escondite que es una burrada encima si os metéis con vigil y dronean y activáis la habilidad ni siquiera van a salir las rayitas blancas porque ya sabéis que vigil tiene esa dinámica de que si estás en altura dentro de un mismo piso no te detectan los drones vale es parte de su habilidad así que fijaros aquí podemos cubrir esto si abrimos esto podemos cubrir esto también es que este spot de verdad tengo unas ganas de jugar en villa solo para hacerlo te puedes colocar aquí y luego por aquí pues también puedes hacer angulillos y tal pero bueno esto solo está reforzado si defiendes esta zona y nada vale tanto para defender aquí abajo como cuando defenderéis arriba porque muchas veces por aquí abajo viene gente a cazar a los que están romeando así que nada tenedlo en cuenta además fíjate que igual hasta se pueden hacer esto es observatorio si esto es observatorio a ver que angulillo anda es justo la escalera ¿no? si si estoy encima de la escalera fíjate ahí está la cámara oye está bien saber que desde aquí abajo se puede romper la cámara no lo sabía mira esto es para anotárselo marcas la cámara y le pegas un tiro desde abajo bueno de aquí puedes cubrir la ventana y puedes cubrir un poquito la subida de escaleras lo cual es interesante como está ahí la cámara pues claro esto no lo sabía yo que si abres aquí te puedes ¿dónde está la cámara? bueno no la encuentro pero te puedes cargar la cámara desde aquí ahí está ¿vale? anda mira pues esto también lo notaros si venís a que cocine y rompéis la segunda viga pues os podéis cargar la cámara de observatorio que suele ser bastante molesta desde la zona de abajo así que nada aquí tenéis este tercer spot muy bueno muy muy bueno y vamos con uno último bueno que realmente no nos vamos a ir muy lejos vamos a ir aquí vamos a hacer la misma dinámica de C4 pero aquí eh os cuento empieza la ronda la ronda ya lleva un rato avanzada ¿vale? ya lleva un rato en marcha que es lo que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes rompemos esto colocamos C4 aquí en L que es una de las posiciones más típicas por las que puede pasar un enemigo y cuando cualquier enemigo esté picando esta zona estoy yendo C4 si lo activamos le vamos a matar es una pasada de ángulo ¿vale? ahí tenéis ese último spot con ángulo ese último truquito el truco del C4 lo llamo yo el truco del explosivo plástico y nada poquito más chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo son pocos spots pero yo creo que son muy buenos son muy útiles son muy prácticos todos los que os he traído yo no os voy a traer ya más a lo largo del día de hoy bueno del día de hoy mañana tenéis cámaras de Valkyria que yo creo que os van a ayudar mucho además me habéis pedido varios mapas así que voy a intentar traer esos mapas y poquito más un besito en el siempre sucio nos vemos en el próximo vídeo siempre el apoyo como siempre chao chao chau